Exacto, tengo la carga, tengo la carga del condensador 2, tengo la capacidad, que es 2, tengo todo, o sea que tengo V2, vamos a llamarlo así, entendíose que V2 es el voltaje del condensador 2, diferencia de potencial del condensador 2 va a ser igual a Q2 entre C2, Q2 sería 72 onceavos entre C2 que es 2 y esto daría en voltios y eso daría una diferencia de potencial del condensador 2 y podrían entonces hacerse otras preguntas como la diferencia de potencial del condensador 3, se podría hacer la pregunta de la energía acumulada en el condensador 1, en el 2, en el 3 o la energía acumulada en el sistema de esos condensadores ven todas las opciones que hay y las energías de un condensador, ya lo sabemos, ahí tenemos fórmulas para la energía, 1 sobre 2CQ cuadrado, esta es familiar, ¿cuál otra? 1 medio de C por B al cuadrado, ¿cuál otra? Q por B entonces con esta pudiésemos encontrar energías acumuladas en cada condensador, energías acumuladas en cada condensador equivalente, energías acumuladas en todo el sistema una, algo que ustedes pueden hacer es calcular la energía acumulada en cada uno de ellos, sumarla y compararla con la energía que se calcularía con el condensador equivalente, eso tiene que lo mismo porque tienen el condensador equivalente, tiene un valor de capacidad y el condensador equivalente también tiene una carga entonces yo puedo encontrar la energía, si a mí me preguntan la energía total del sistema ¿para qué voy a sumar todas individualmente? para eso calculo la del condensador equivalente y calculo la energía acumulada del condensador equivalente lo que pasa es que se podría uno equivocar calculando el condensador equivalente entonces, pero se dan cuenta de todas las opciones que hay yo no puedo resolver problemas de cada una de esas opciones pero todas esas opciones están abiertas en este tipo de problemas ok vamos a pasar a un problema donde hay un dieléctrico que hay un dieléctrico el problema es el siguiente yo tengo unas placas de un condensador placas paralelas hay una distancia de entre las placas y el área de esas placas yo voy a decir que es A área de las placas yo voy a colocar un trozo de dieléctrico de dieléctrico que va a tener la misma área que las placas exactamente la misma área A y el grosor de ese dieléctrico va a ser igual a Y ese dieléctrico está caracterizado por una constante que se llama constante dieléctrica que la simbolizamos por la letra griega capa y el espacio estos dos espacios no tienen dieléctrico tienen aire la constante dieléctrica del aire es aproximadamente igual a la del vacío que es aproximadamente igual a uno nosotros nosotros sabemos que cuando yo coloco un dieléctrico el campo dentro del material dieléctrico es menor que el campo que existe en el aire si en el aire existe un campo que es igual a E sub cero porque estas placas en algún momento van a estar cargadas esta placa por ejemplo con carga Q y esta con carga menos Q es un condensador entonces por el efecto de esta carga Q y esta carga menos Q yo sé que en medio de esas placas hay un campo que es E sub cero y ese campo nosotros hemos demostrado de distintas formas que ese campo E sub cero es igual a sigma sobre E sub cero en el aire o en el vacío con sigma siendo igual a la densidad superficial superficial de carga es decir la carga que hay en las placas dividida entre el área de una placa este es un resultado que ya nosotros lo conocemos en el aire ahora también entonces va a haber E sub cero acá va a haber E sub cero acá y acá nosotros demostramos que el campo se reduce y el campo allí es igual a el campo en el vacío dividida entre la constante dieléctrica k donde k es mayor que uno por lo tanto el campo eléctrico allí en el dieléctrico es menor es menor que en el aire o que en el vacío entonces tenemos tres regiones una región con E sub cero otra región con E sub cero sobre capa y otra región con E sub cero y ahora se hace la siguiente pregunta bueno bajo esta circunstancia que tengo un dieléctrico allí cuál es la capacidad cuánto vale la capacidad entonces nosotros vimos que cuando estaba totalmente cuando tengo un un condensador y lo lleno totalmente de dieléctrico la capacidad nueva va a ser la capacidad sin dieléctrico multiplicado por capa eso fue lo que vimos ¿verdad? pero eso era si se llena totalmente pero y si no se llena totalmente el espacio entre las placas ¿qué vamos a hacer? es más voy a abrir otras posibilidades acá antes de resolver esta ¿qué tal ¿qué tal si yo tengo en vez de eso tengo la mitad de dieléctrico? ¿qué tal si en vez de tener eso que está allí aquí le meto un conductor un conductor ¿qué tal si el conductor se lo coloco en la mitad? posibilidades todas abiertas para ustedes después de clase yo sé que van a salir a resolverlas todas ahí están hay que sentir pasión por lo que uno hace yo sé que ustedes sienten una gran pasión y estas son posibilidades y todas estas posibilidades ustedes las van a poder atacar escuchando esto que voy a decir aquí entonces la pregunta acá es ¿cuánto vale la capacidad de este sistema? entonces yo tengo me tengo que afianzar a una fórmula que es la fórmula de capacidad ¿qué dice la fórmula de capacidad? dice que la capacidad es la carga dividida entre la diferencia de potencial entre las placas del condensador ¿quién es A y quién es B? bueno A yo siempre lo tomo como el punto donde está la carga positiva y B como el punto donde está la carga negativa no importa ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran pero al final la capacidad es una cantidad positiva muchos signos en el examen negativos y digamos que hay que tener cuidado con los signos para entonces ¿cómo hago este cálculo? esta diferencia de potencial para ir de A a B bueno dibujo voy así voy así entonces de acá a acá tengo un campo de acá a acá tengo otro y de acá a acá tengo el sub cero que es este que está aquí ¿cómo hago? ¿a qué es igual? vamos a llamar por los momentos a esto a esta distancia A y a esta distancia B ahora ahora sí ustedes sí me pueden decir cuánto vale esa diferencia de potencial ajá de acá hasta acá es sub cero por A ¿no? es por D es sub cero por A ahora de acá hasta acá es sub cero entre capas porque ese es el campo que existe acá y esta distancia dijimos que era Y ¿ok? entonces más es sub cero entre capa por Y más ahora la diferencia de potencial entre acá y acá es sub cero multiplicado por B fíjense que fíjense que acá yo puedo escribir esto de esta forma y esto y esto lo puedo escribir A más B A más B A más B es B menos Y ¿por qué? ¿por qué lo quiero escribir así? bueno porque lo que yo medí originalmente era la distancia entre las placas y yo construí el dieléctrico y sé cuánto es el grosor sé cuánto es Y entonces tengo que reducir mi problema a cosas que yo he medido ¿ok? entonces todo está expresado en función de la distancia original que hay entre las placas y del grosor del dieléctrico que yo estoy metiendo allí ¿qué hago? ¿qué puedo hacer yo para calcular la capacidad? C es Q sobre B A B y B A B es esto entonces yo puedo decir esto es E sub cero D menos Y más Y sobre capa ¿verdad? ¿qué hago? el sub cero es esto ¿verdad? sigma sobre el sub cero o sea y de acá E sub cero es Q A E sub cero ¿no? entonces este sub cero lo coloco acá me queda Q sobre sobre Q A E sub cero D menos Y más Y capa Q se va como debe ser porque la capacidad ahora depende fíjense el área tiene que estar arriba porque la capacidad es mayor mientras el área es mayor siempre es así el sub cero debe estar arriba o sea que queda muy parecido el sub cero A y en vez de ser el sub cero A entre D que es la capacidad de un condensador sin dieléctrico esto va a estar modificado va a tener la D pero va a estar modificada por la introducción del dieléctrico aquí está la D pero hay una modificación allí entonces va a ser D déjenme ver cómo cómo quiero escribir yo esto de bueno vamos a escribirlo así voy a voy a multiplicar arriba y abajo por capa arriba y abajo entonces capa es sub cero A entre aquí me queda capa D menos capa Y más Y muy bien esa es la capacidad ahora saben que yo digo que nosotros podríamos ya déjenme ver una cosa menos Y capa más Y sí correcto yo digo que nosotros podríamos resolver este problema aplicando los conocimientos que tenemos de condensadores en serie o sea ustedes se pueden imaginar que aquí haya un condensador esto se puede reducir a un condensador a condensadores en serie y si eso es el caso cuáles son esos condensadores que están en serie y si están en serie y hago el cálculo de la capacidad equivalente me debería dar esto entonces hay que probar fíjense que tenemos esta sección donde hay un campo seguida de otra sección donde hay otro campo seguida de otra sección donde hay otro campo si si vamos a vamos a suponer que cada uno de esas hay tres regiones vamos a suponer que cada una de esas regiones es un condensador vamos a suponer que están en serie y vamos a suponer y vamos a aplicar la fórmula de condensadores en serie para ver si la capacidad de ese sistema que yo estoy planteando que son tres en serie da lo mismo que esta vamos a hacerlo entonces lo que yo estoy diciendo es esto ah esto como que es así tengo tres condensadores en serie ¿cuál serían las propiedades de esos condensadores? bueno este tendría una distancia entre sus placas igual a no tiene dieléctrico este tendría una distancia entre sus placas igual a Y y si tiene un dieléctrico con constante capa y este no tendría dieléctrico y tiene un ancho igual a B o sea una distancia entre sus placas todos tienen área A todos tienen área A bueno ¿cuál sería la capacidad de este? ¿cuál sería la capacidad de este? ¿cuál sería la capacidad de este? Condensador con distancia entre sus placas igual a A y lo que tiene es aire ¿cuál es la capacidad? ¿el sub cero? ¿el área? así ¿verdad? ya la de este sería E sub cero el área entre B y la de este es un condensador que entre sus placas tiene una distancia Y y está totalmente lleno de dieléctrico de constante kappa entonces ¿cuál es lo que él estaba diciendo? ¿cuál es la capacidad de este condensador? la capacidad de el sin dieléctrico multiplicado por kappa o sea kappa multiplicado por la capacidad de el sin dieléctrico que sería E sub cero A entre Y ¿hay alguna pregunta? estamos suponiendo que cada uno cada una de estas regiones es un condensador y estamos escribiendo entonces la capacidad que tiene cada uno de esos condensadores A A Y aquí hay Y B y aquí hay B tres condensadores esas son las distancias entre sus placas y estas son las capacidades individuales ahora si están en serie si están en serie las cargas van a ser iguales pero yo lo que quiero es encontrar ahora la capacidad de un sistema de tres condensadores en serie ¿a qué es igual eso? 1 sobre capacidad equivalente 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 ¿quién es C1? bueno este C1 vamos a llamar a este C1 a este lo vamos a llamar C2 a este lo vamos a llamar C3 vamos a escribir todo eso allí pues bueno 1 sobre C1 va a ser esto eso es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 va a ser eso el inverso de esto y el inverso de esto va a ser eso que está allí bueno y ahora ustedes saben cómo hacer esto aquí va a dar capa A aquí va a dar Y y aquí va a dar capa B y ahora invierto el asunto y me queda capa E sub 0 A entre capa A más B sacando factor común más Y y A más B es B menos Y y eso da exactamente igual a esto entonces los tres problemas que van a hacer después de clase ahora ustedes imagínense qué alegría van a poder pensar cosas nuevas por ejemplo el que es así aquí hay un dieléctrico eso cómo lo podemos imaginar él dice y vamos a decir si el pueblo está de acuerdo hay tres condensadores arriba y uno abajo ajá y esos tres arriba en qué configuración están y el de abajo con respecto a los de arriba en paralelo te voy a tener tres condensadores en serie y yo tengo que resolver la serie de esos tres y la serie de esos tres está en paralelo con otros se dan cuenta entonces yo no les voy a privar a ustedes de esa alegría de que ustedes puedan resolver este este problema y ahora háganlo por ejemplo si esto en vez de ser un dieléctrico es un conductor yo quisiera que pensaran cómo se aborda ese problema con el conductor hasta la mitad y después llenándolo todo son problemas que digamos son interesantes para ustedes alguna pregunta muy bien vamos a ver vamos a ver Ahí hay dos conceptos que maneja el libro de C. Arcemaski, que son el concepto de carga libre y carga enlazada. Seguimos en el tema de condensadores con dieléctricos. Ahora, ya ustedes saben lo que son estos dos conceptos. Lo que pasa es que yo no les di nombre. No les di nombre a eso. Cuando yo tengo las placas de un condensador, que yo digo que esta placa tiene carga Q y esta tiene carga menos Q, esas cargas se denominan cargas libres. ¿Por qué? Porque son cargas que están presentes en las placas del condensador que son conductores. Entonces, se asocia a las cargas que están en los conductores, cargas libres. Entonces, las cargas que están...